Hola, buenos días chicos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí, muchísimas gracias de todo corazón Bueno, entonces ahorita les voy a traerle una recetita, que vamos a hacer chicas, vamos a hacer unos frijolitos charros Pero con carnita, con costillitas, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal me sale, porque en esta ocasión es primera vez que lo voy a hacer de una forma un poquito diferente como yo lo costumbro hacer Así que vámonos y más por el momento chicas, continúen viendo el video y vamos a mostrarles esta delicia Aquí tenemos ya cociditos los frijoles, déjenme decirles que estoy utilizando frijoles pinto marca Chedraui Ahí están, ya están cociditos con salita y todos los ingredientes que le puse, que realmente nada más le puse cebollita y lo que es sal Por acá tenemos, estos son los ingredientes que vamos a utilizar, aquí estoy utilizando costillitas de cerdo, aquí es aproximadamente un kilo exactamente, un kilito Ahorita los vamos a cortar, tenemos una tacita, estos son tocino, ya están bien picaditos, de hecho ya venía así Aquí les voy a mostrarla, yo lo compré por bolsita que me costó hasta 22 pesos, me costó Lo venden en las fruteras, en las carnicerías, perdón, ya están pesaditas, así que ya traje, ya listo, ya está listo, cortadito Por acá tengo, voy a utilizar un pedazo de longaniza que me quedó la otra vez, vamos a utilizarlo, ¿por qué no? Vamos a utilizar este chorizo casero igual que hice en mi despensa, igual vamos a utilizarlo Acá tengo un poquito de salsa de chipotle que me quedó de la otra vez, así que también chicas, vamos a utilizarla, vamos a ver qué gusto nos vamos a dar Vamos a ver qué tal nos sale, una cebolla, pero nada más vamos a utilizar la mitad, un tomate, extendientitos de ajo y cilantro Eso es todo, así que vamos a empezar con la carne a cortarla y la voy a lavar bien, así que nos vemos en un momentito Bueno chicas, aquí ya tengo la cacerola con un poquito de manteca, aquí ya está la carne, vamos a colocarla, ya está cortadita y limpiecita A estas costillitas vamos a agregarle una cucharada de pimienta molida Agregarle un tantito de sazonador Y una cucharada de sal, acuérdense que la sal es al gusto, así que vamos a moverlo Que se incorpore bien los ingredientes Vamos a dejar que cocine por un minutito, unos momentitos En lo que tengo las costillitas en la candela, por esta parte chicas, ya corté lo que es la mitad de una cebolla Que fue exactamente la mitad de una cebolla Un tomate entero, grandecito Y un cuartito de cilantro bien picado Ya vamos a dejarlo aquí, por este momento los demás, el resto de ingredientes Y bueno, por último vamos a cortar este ajito, que se me olvidó, vamos a cortarlo Chicas, no me lo van a creer, pero que rico huele, no hombre Huele muy muy bonito Ay no, la verdad que va a quedar riqui cuqui chicas Vamos a ver chicas, vamos a ver que tal Ya se me estaba pegando, así que vamos a moverle Bueno chicas, ya pasó un tiempo, así que vamos a agregarle de una vez el cocino También le agramos la longaniza que me quedó Vamos a moverlo por cuatro minutitos Vamos a agregarle también el chorizo casero chicas, vamos a agregárselo Miren que bonito color está agarrando chicas Muy bonito color y nombre, sobre todo El aroma está exquisito chicas Ay no se lo, pudieran olerlo cuando ustedes lo hagan No chicas, la verdad huele muy muy bonito Muy rico, dan ganas ya de comérselo ya así solo La verdad muy sabroso chicas Vamos a dejarlo que se cocinen por un ratito Bueno chicas, pues vamos a agregar el resto de ingredientes que faltan Ya se lo coloqué todo chicas, ya toda una vez la cebolla, el tomate, el cilantro y el ajo Así que vamos a moverlo unos otros cinco a siete minutitos más Y de una vez vamos a agregarle la salsita de chile chipotle Ustedes pueden agregarle más, yo nada más agregué un poquito por las niñas Aunque realmente eso casi no pica tanto Apenas una pizquita de chile se siente Bueno chicas, esto ya está listo Ya casi listo Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Entonces vamos a agregar de una vez ya el frijol Para que se vaya terminando de cocer Y fíjense chicas que a este frijolito no le agregué Si se dan cuenta No le puse nada de salchicha ni jamón Más que con lo que le puse, es más que suficiente Agarra un buen sabor A mí por lo general no me gusta la salchicha Tampoco me gusta el jamón en los frijoles charros Me gusta más con carnita, tocinito, choricito No hombre Me gusta más, yo siento como que agarra más sabor No sé, no sé ustedes Cuéntenme si le ponen salchichita Y que igual está bueno Pero a mí por lo general no me gusta chicas Me gusta más así Y está bueno chicas, está súper sabroso Vamos a seguir agregándole Ahí está chicas, miren cómo va quedando el colorcito No le voy a, no voy a rectificar la sal No voy a checar cómo está de sal Porque el caldito de frijol tenía sal Y a la carne le puse un poquito de sal Yo creo que con eso es suficiente Sin embargo, ya que cocina un poquito más Pues vamos a checar si está bien de sal Si no para agregarle más Pero yo creo que con eso es suficiente chicas Bueno, aquí todavía me quedó esto de frijol Pero claro que no se va a desperdiciar Este lo voy a guardar para otro guiso que voy a hacer Así que nada más me dio para esta ollita De hecho es una ollita chica Como que me hacía falta una olla más grande Si ustedes pueden agregarle todo el frijol entero Todo se lo pueden agregar Claro que ya ustedes si lo hacen en una olla más grande Pues le va a rendir mucho más Pero a mí me gusta así chicas De esta medida nada más Porque yo siento que espesa más Entre más frijol más caldo le pongo Como que se hago un poquito Y a mí me gusta que esté espeso Por eso nada más hago esta medida Y el resto lo guardo para otro guiso Bueno, vamos a dejar que cocine un poco Vamos a taparlo Y no lo voy a poner tan fuego alto Más o menos medio Y ahorita vamos a regresar En unos 10 a 15 minutos Para ver cómo está Bueno mis chicas Miren esto que delicia Ya si va quedando Estos frijolitos charros Ahí está Vamos a checarlo Cómo está de sal Les digo que es primera vez Que lo hago de esta forma chicas De esta forma Vamos a ver Qué tal de sal Mmm Qué rico Se me está haciendo agua la boca Vamos a ver Déjenme decirles chicas Que para mí Está perfecto No se siente mucho a sal Nada de eso Este Tal vez pude haberle agregado Un poquito más de sal Pero para mí está bien Con la sal que tuvo El caldo de frijol Y la sal que le eché A la carne Con eso es más que suficiente Bueno mis chicas Pues así quedó Esos frijolitos charros Miren que Así me gusta Me gusta que esté espeso Que no esté tan aguadito Me gusta muy espeso Así que Ahí está chicas Lo pueden hacer Fácil Sencillo Y rendidor Vamos a servir No hombre chicas Lo pueden acompañar Con alguna salsita O incluso hasta algún arroz Pero en este caso No Vamos a chupetearlo Así Vamos a comerlo Así que está Súper sabroso Con su tocinito Y fíjense que les había dicho Que no hubo necesidad De ponerle nada De otros ingredientes Más que estos ingredientes La verdad Está súper bueno chicos Háganlo chicos No es algo tan caro Que si lo podemos hacer En casita Podemos disfrutar En cualquier momento Y la verdad Que no hace falta Ponerles tantos ingredientes Para que eso esté muy bueno Chicas Ya vieron lo que le puse Se gastó tantito Pero no es una Consideración exagerada Así que Ustedes lo pueden hacer En casita chicos Espero que les haya gustado Ahí está Bueno chicas Pues esto fue Todo por el día de hoy Esta receta Espero que les haya gustado Muchísimo Si se dieron cuenta No fueron tantos ingredientes Que le pusimos Y con pocos ingredientes Podemos hacer un manjar Así que chicas Espero que les hayan disfrutado Y si algún día lo hicieron Pues coménteme Y compártanlo Nos vemos en un próximo video Si Dios lo permite Muchísimas gracias Por estar aquí Por haber visto el video Así que se los agradezco De todo corazón Un fuerte abrazo Y llenas de bendiciones Regálame un like Comenta y suscríbete Si no te has hecho Y formes parte De esta pequeña familia Nos vemos Si Dios lo permite En la próxima Bye